Los médicos están ingresando nuevamente en huelga en perjuicio a la población. Pero aquí hay una responsabilidad muy grande de parte del Estado boliviano con respecto a la salud. Y quiero decirles que esto empieza inclusive desde la propia designación del Ministro de Salud que nos reúne las condiciones y los requisitos establecidos. Primero, por los artículos 234 de la Constitución Política del Estado, porque nosotros tenemos una denuncia contra el Ministro que inclusive no ha hecho ni servicio militar. Le ha costado al Estado boliviano alrededor de 26 mil dólares americanos porque en 26 años él se ha graduado de médico. No ha hecho, o tenemos un seguimiento nosotros, justamente aquí están sus papeles. Ha sido designado, por eso se ha cometido designaciones contrarias a la Constitución y a las leyes, ejercicio ilegal de la profesión. Asesor de yacimientos, asesor inclusive de la caja petrolera y él recién se ha graduado. Ingresó el año 1981 para estudiar la carrera de medicina en la ciudad de Sucre y posteriormente recién acaba el año 2007 su carrera de médico. Nunca hizo ni daño de provincia y estamos haciendo una petición de informe a objeto de que esta persona justifique por qué no ha hecho servicio militar y por qué se lo designa de esa manera. Y por si fuera poco, exigimos de inmediato...